Vale, entonces, nadie lo discute, la calidad, pero haz caso esta vez, ¿vale? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué quieres que haga? Que lo ponga, que ponga la sartén, tire mantequilla y fría, si tengo mostaza, sí, pero la mostaza lo voy a echar, normal que trague el desagüe dando algo de ver los rebanzos en la pica, en vez de sacudir la basura. Te juro, Sarita, te juro, Sarita, que he tirado un montón de garbanzos a la puta basura, te lo juro, pero es que hay 2.500, se me han filtrado muchísimos garbanzos, de esta tarde, he hecho un paquete entero que creo que era medio kilo, y se me han quedado ahí, y hay muchos aún, los voy a coger, los voy a coger, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Sartén, mantequilla y un poco de aceite, no mucha mantequilla aún. Uy, miedo me das, miedo me das. A ver, por Sarita, eso es, fuera, y fuera, y fuera. No puedo coger los, Sarita, este. Bueno, este pa' adentro. Este es la misma, Sarita. Yo, ChefMoss, te voy a decir una cosa, ¿vale? No sé si está plano bien, ¿está plano bien así? ¿Está plano bien así? ¿O más abajo? ¿Qué mejor? Yo, ChefMoss. Te voy a decir una cosa, ChefMoss. Eh, ChefMoss, te voy a decir una cosa. Salmón con mantequilla no lo he probado en mi puta vida. Te voy a decir qué tal queda. Pero... Lo veo raruno. Es que imagínate tú, un hombre independiente que no sabe cocinar. Y tiene un chat con los dos mejores chefs que hay. Bueno, a ver, que no sé cocinar, eso es discutir. No soy un profesional. Parece que llevas una maceta en la cabeza. No, es una maceta. Tú, de Bernanbert, tío, le he pedido un saludo para ti al pakistaní. Y no había, no había el sonido, tío. Parece que tiene un orgasmo. ¿Ese gorro es god? Sí, la verdad que sí. El gorro está de puta madre. Es el gorro de chef. Ya se ha quedado. Vale, entonces. Un poco de mantequilla. Un poco de aceite. Y tiramos el salmón. ChefMoss, sí. ¿Confirmas? Dime si el plano se ve bien aquí. Sosa cáustica. Sí, tengo, tengo. Tengo sosa cáustica, la zarita. Le eché el otro día un poquito. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Está un poco rayada la Jardel, pero no mucho. Así que es verdad que me tengo que comprar una nueva. A ver si Ángela me regala una de Amazon. Ángela, cariña. Un poco aceite. Calentamos los motores. Venga, vamos, mis chavales. Vamos, vamos, mis chavales. Vamos, vamos, mis chavales. Vamos, vamos, venga, chavales. Vamos, vamos. Vamos, mis chavales. Vamos, vamos. Tulipán, la mejor, ¿vale? Vamos, mis chavales. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mis chavalitos. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mis chavales, vamos. Chasmo. Te voy a decir una cosa. Yo aquí hago el mismo procedimiento. Pimienta y sal. Pero de momento no lo hago, ¿no? No lo hago, ¿no? Tengo que echar una taza. Pimienta y sal al salmón. Vamos, mis amores, vamos, vamos, mis amores, vamos. Vale, vamos a proceder a salpimentar. Venga, va. Salpimentamos el salmóncito, ¿vale? Eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es. Eso es, maquinita, eso es, eso es. Eso es, maquinita, eso es. Ahí lo tenéis. ¿Se escucha bien la música de cocina de fondo? Eso es, maquinita, eso es. Vale, necesito saber a tiempo real cuánta maquetilla, mantequilla. Chefmax. Necesito saber, con el mínimo delay posible, chefmax. Chefmax. ¿Cuánta mantequilla? ¿Una cucharita como esta, el chefmax? ¿Así? La pequeña, esta es de yogur. ¿Un poquito como esta? ¿Esta es la música de cocina? Sí, he puesto música de cocina. Sopera, que es grande. Sopera. A ver. ¿Esta, mi chefmax? ¿Esta, esta, mi chefmax? ¿Esta, mi chefmax? Para lubricar, César. ¿Cómo te gusta a ti lubricar, César? Venga, vale, me sirve. ¿Con la lleno entera o no? ¿La lleno entera, chefmax? Un buen cucharote, pero no te pases, que a mí igual no me gusta, cabrón. Suficiente, chefmax. Chefmax, escúchame. Suficiente, chefmax. Chefmax, suficiente. Un poco más, pero ¿qué dices? Joder, qué puto loco, tío. Qué puto loco, tío. Se está quemando la sartén, chefmax. Ya está, suficiente, chefmax. Suficiente, chefmax. Venga, va. Mierda. Mierda, chefmax, mierda. Mierda, chefmax. Mierda, chefmax. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más, chefmax, qué más? Chefmax, ¿qué más ahora, chefmax? Espérate, que me lo veo venir, no. Baja el fuego, voy, voy, chefmax, voy, voy, voy. Baja el fuego un poco, chefmax. A seis. Está puesto a siete, chefmax. Chefmax, a siete, chefmax. Al seis, al seis. Vale, voy. Y mete el pescado. Venga, va. Dale, chefmax, eh, dale, chefmax, eh. Eso es mi chefmax. Ahí lo tiene mi chefmax. Cerramos ya, eh. Cerramos ya la tulipán, eh, chefmax. Eso es mi chefmax. Eso es mi chefmax. Si sobran, si sobran, es un taco. Como dice Ivanovica. Ahora coge el limón y un vaso. ¿Cómo? ¿Cómo, Michemol? ¿Cómo dice Michemol? Aquí, Michemol, aquí, aquí. Aquí, Michemol, aquí. ¿Cómo, Michemol? ¿Cómo? ¿Cómo, Michemol? ¿Cómo dice Michemol? Hace el zumo. ¿Pero qué zumo que dice? No tengo tapa, tío. Bueno, igual sí, pero no sé dónde está. Corto, Michemol. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo para hacer zumo, Michemol. No tengo para hacer zumo, Michemol. Se me quema el pescado, Michemol. Rápido, rápido. No tengo para hacer zumo. Le tiro, lo exprimo un poco, si quieres, en un vaso. No tengo para hacer zumo, Michemol. No tengo. Ya está. No, ya te lo he dicho. Lo siento. No tengo, Michemol. No tengo. Con la mano. Venga, lo pruebo con la mano, Michemol. Los piñoles los quito, ¿no, Michemol? Los piñoles. Los piñoles los quito, ¿no, Michemol? ¡Ah! Me ha salpicado en el ojo, tío. Me ha salpicado en el ojo, hijo de... ¡Oh! ¿Cómo un piñol? ¡Ah! ¿Cómo piñol? ¡Me tapo la puta! ¡Hostia, cabrón! ¡Hostia, cabrón! ¡Mira cómo tengo el ojo, cabrón! ¡Michemol! ¡Hostia, cabrón! ¡Michemol! Me ha picado un poco... ¡Hostia, tío! Estoy dejando todo pringado, cabrón. ¡Michemol! Se me está calentando el salmón, Michemol, tío. ¡Ahora qué, Michemol! ¡Mira cómo está toda la... Toda la barra está llena de limón, tío, Michemol. ¡Estás más loco, tío! ¡Ahora qué hago con esto, Michemol! ¡Se me calienta, se me calienta esto, Michemol, eh! ¡Se me pone malo esto, Michemol, eh! ¡Se me pone malo, Michemol! ¡Se me pone malo, Michemol, eh! ¡Ya se me ha quemado, Michemol! ¡Ya se me ha quemado! ¡Ya se me ha quemado, Michemol! ¡Qué más, Michemol, qué más! ¡Qué como me ha picado el ojo, tú! ¡Dura poco, pero pica, eh! ¡Qué más, Michemol, qué más! ¡Le tiro, le tiro esto! ¡Se lo tiro directo, todo! ¡Se lo tiro entero! ¡Vamos a calcular el salmón, pero si no está hecho, Michemol! ¡Pero Michemol, si no está hecho! ¡Muchemol, que no, que a mí me gusta más hecho, Michemol! Este movimiento es clave, eh! La que coja, absorba un poquito lo que viene siendo Este movimiento, ves, 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 ves La que coja y absorba un poquito Absorba un poquito lo que viene siendo, Michemol La salsita, ¿sabes? La mantequilla, Michemol, la mantequilla ¡Dura! ¡Ah, que es broma, que es broma! No, para mí me gustaba más hecho, pero sí que se me ha quemado un poquito Porque me... No apagues, no apagues el fuego ¡Joder, Michemol! Pues ya no va, Michemol Ahora Lo pongo al 4, Michemol ¿Qué más? ¡No, harina no puedo, cabrón! No, no tomo gluten, hostia ¡Déjate de fumadas! ¡Déjate de fumadas y cosas raras, Michemol! ¡Qué más, Michemol, qué más! ¿Limón a la sartén? El limón lo he hecho en la sartén, Michemol Así O sea Así, Michemol Se quema, se quema, Michemol Se quema ¿Y ahora qué, Michemol? Madre mía, qué loco ¡Qué loco! ¡Mira, Michemol! ¡Mira qué color más raro, tío! ¡Remueve, remueve, dice! ¡Puto, Michemol! ¡Está más loco, mire, Michemol! Ahora ha quedado, Michemol ¿Y si nos saltamos este paso, Michemol? ¿Qué te parece? Porque eso tiene color A aceite de coche, Michemol Tiene color A que si me lo trinco De... Tiene color aceite de coche, Michemol Michemol Deja que reduzca, vale, vale, Michemol Y ahora se lo tiras por encima Del salmón, ¿no? Se lo tiras por encima ¡Hombre! Huele raro, Michemol Cuando se convierte en petróleo, ¿no? Perita, si comes esto Te conviertes en autobot Posiblemente, Jason Un poco de mantequilla ¡Más, Michemol! ¡Más mantequilla, Michemol! No, maicena no tengo tampoco Salita, Salita Soy un hombre soltero, Salita No tengo de nada No tengo maicena No tengo harina Harina no puedo, por eso Vale ¿Qué es esto, Michemol? Sale un poco raro, ¿eh? Bueno, hoy me está enseñando Chemo El otro día me enseñas tú, si quieres No te preocupes No, no, la cosa es complicada No me pegáis Se ve bien el plano Bueno, aquí tenemos ahora mismo Los salmones Y supongo que le echaremos Esta salsita de limón Y mantequilla Por encima del salmón Se sueltan unas excusas Bueno, bueno Fuera ya del fuego Vale ¿Y qué? Por encima Por encima, por encima, Michemol Por encima Sí, sin miedo Venga, sin miedo, Chemo Hostias 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 Que cosa más rara, mi Chemo Pero bueno, yo Vamos a hacerle caso al Chemo Vamos a hacerle caso al Chemo Vamos a hacerle caso al Chemo Que él es Chef Bueno, aquí tenemos Salmón A las 20 de coche